Saludos iluminados muchachos, bienvenidos de vuelta a Super Mario RPG Nivel Mínimo En este episodio nos interesa llegar a Monstro Town Así que tenemos que pasar el Templo de Belome Y tenemos que hacer hasta algunas cosas Tenemos que pasar por esta parte de la fortuna Para no arriesgarnos a pelear, creo que si hacemos 1, 2, 3 ¿Nos toca dinero? No estoy seguro Ah bueno, también sirve En esta parte hay varios cofres escondidos Sobre aquel cofre hay un cofre Una Frog Coin En esta esquina también Y ese Aquí nos interesa esta fortuna de aquí Mmm, tengo tanta hambre, ojalá tuviera algo para comer Esa fortuna hace que nos encontremos con este tubo que nos lleva con Belome Así que Déjenme checar primero Es absolutamente indispensable Que Tengan protección contra el sueño Porque A Belome le fascina Dormir Así que Estén listos Ahí vamos Primero lo primero El Loki Vamos a usar el Crystal Line ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta pelea puede ponerse muy fea Esta pelea puede ponerse muy fea Entre estos personajes que tenemos creo que nos conviene más que clone a Bowser y a Mario La princesa es terrible Si la llegan a clonar Así que intentemos evitar eso en lo posible Bueno, puedo manejar dos Bowser Ahora, en este turno Estoy bastante seguro de que Belome va a comenzar a ser Aurora Flash Así que vamos a curarnos Por si acaso Es un hechizo muy poderoso Parece que la princesa aguanta bien la Aurora Flash Eso es lo que me interesaba Eso es lo que me interesaba Cielos Creo que el Safety Bash también protege contra el sueño Cielos If Con example Ya Si No vamos a darle a Bowser su energizer y 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 no he probado hacer terrorize a ver si tiene algún efecto así que vamos a probarlo y y y y y y Aja, Velome si se asusta ¡Ah, rayos! No puedo revivir a Mario ¡Ahí va, Velome! Cierros... el problema con estos bowsers es que tienen mucha defensa física así que esto puede tomar tiempo eso no estuvo tan mal considerando que fue una magia de bowser tanto tiempo intentando revivirlo para nada y ¡Gracias! ¡Solta uno! ¡Bien, ya solo falta uno! ¡Bien, ya solo falta uno! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Mi Loki de experiencia, por favor! ¡Bien! ¡Gracias! Ahora el ron, ¿dónde puede estar? a la izquierda, ¡perfecto! esta vez si fue la primera, ahora tenemos total libertad para llegar a monstruo town salgamos de nuestros deberes primero y habremos con un monster mamá para que llame al ejército de los trupas esta estrella les toca la tercera melodía de Toad Fosky para que se la toquen en su momento las dos trupas voy a saltar en el frigorix todo derecho a limpieza nos reglamos por el cuchillo en el cuchillo Misión, llevar al bigote arriba de la colina. Claro que sí. Aquí en Monstruo Town nos interesa la llave del templo. Tenemos que hablar con este Wump unas cuantas veces. No recuerdo exactamente cuantas veces pero hablemos 10 veces para estar seguros. ¿Debe ser suficiente? Bien. Esta puerta ya la trataremos en su momento. Y aquí en esta tienda hay algunas cosas que atender con Bowser. ¡Estamos! 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 Compramos el Spike Link. El Courage Shell, y que más? Mapple, y un Pick Me Up, equipamos a Bowser, ya podemos cambiar esto, la princesa esto, y el amuleto para Mario. Y por qué no? Hagamos lo de los Fears, para conseguir la Ghost Badge. Y por qué no? Y por qué no? Y por qué no? Y por qué no? Anys? Bien, aquí hay un cofre, vamos a agarrar rápidamente las banderas. primero en casa de mario debajo de su cama la que sigue está aquí en rogues town detrás de la rosa de madera y la última está en la isla de los yoshis en medio de la O y la A de la meta y eso fue todo volvemos a dormir volvemos a dormir nos dan esta ghost medal no estoy completamente seguro de que hace pero si no me equivoco lo que hace es que le da al personaje equipado el buff de defensa como si hubieran usado un brazer o un crystalline así que dejémoslo a mario por ahora a ver si aguanta un poco bien esta es la fortuna que queremos no acepto visitas después de mi hora de siesta bajamos otra vez y esto nos permite acceder al cuarto de tesoros de velome tenemos que darle la llave tenemos que darle la llave y ahora podemos agarrar todo esto que bonito y ahora podemos dar la llave y luego y luego y luego y luego y luego Hasta bien afuera, podemos usar el trampolín ese que cuesta 100 monedas, este de aquí, y esto nos deja aquí en la colina, justo donde necesitamos. Ahora si suben esta colina muy rápido, de hecho el sargento les da premios, así que les voy a mostrar una ruta más o menos segura para subir rápido. No es necesario esperar a que las caparazones se muevan todo el camino, tienen que saltar y aprovechar el momento. 11.60 Si suben lo suficientemente rápido, de hecho de aquí pueden sacar Froge Coins de forma muy eficiente. Ah, no quería ver la animación otra vez. Vamos a ver si lo logramos. Bye. 10.98 Ahí está, 5 Froge Coins. Pueden hacer eso una y otra vez para sacar varias Froge Coins. Ahora ya no nos queda mucho tiempo creo, nos quedan unos cuantos minutos según acabo de checar, creo que podemos siquiera llegar con Smilax, así que vamos a verlo. Esto no lleva a ningún lado, aquí hay un cofre, aquí podemos ir por abajo, a un cofre, una flor. Aquí normalmente mataríamos a todos estos, porque todos estos tubos tienen tesoros, pero eso consume mucho tiempo, no lo haremos por el momento. Grabamos, bueno de hecho nos queda algo de tiempo, así que tenemos que matar a uno, porque de hecho queremos ir al casino de Great Guy, sí. Ahora cuál era la entrada, no me acuerdo, creo que es este de aquí. Vamos a ver, tenemos que matar a estas plantas piraña. Ahí está el Loki. ahora solo matamos a esta lo que es experiencia si bueno la última vez estuvo en la izquierda así que vamos en medio perfecto ahora era éste el tubo voy a guardar si éste es no es necesario matar al chum ahora tenemos que regresar a merrimore para conseguir la membresía si no me equivoco no 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 ya me acordé tenemos que subir la torre de booster eventualmente llegaremos a cierto punto de la torre donde nos va a estar esperando knife guy y tenemos que jugar con el ridículo juego de la pelota creo que está después de esto aquí está el juego está muy sencillo solo tienen que fijarse bien en esa pelota amarilla y elegir la mano correcta por ejemplo ahorita está en la derecha y nos da un objeto muy mierdoso tenemos que seguir jugando esto muchas veces hasta que knife guy nos dé la membresía para el casino así que voy a hacer esto y los veré en el próximo capítulo cuando tengamos la membresía del casino nos veremos pronto iluminados muchachos hasta la próxima